Lago de Tequesquitengo, Morelos. Su origen se calcula de 1650 cuando surgió un pueblo conocido como San Juan Bautista Tequesquitengo que era vecino de una gran hacienda, la de Hacienda San José Vista Hermosa, cuyos dueños, los hermanos de Mozo, construyeron en el siglo XIX un gran canal de riego que hizo que aumentara la dimensión del lago e inundara el poblado hasta cubrirlo totalmente. Este lago conocido como el Mar de Morelos, es el más grande e importante es casi 5 kilómetros, en diámetro en su parte más ancha, con una superficie de 8 kilómetros y de profundidad máximos de 25 metros. Actualmente, Tequesquitengo reúne una importante infraestructura turística, hotelera, restaurantes y de servicios, el lago es uno de los mejores atractivos para quienes gustan de la emoción de los deportes acuáticos, como el esquí, el paseo en lancha, la natación y desde luego el buceo, que puede practicarse en la parte central del lago para observar los restos de la iglesia del antiguo poblado que permanecen debajo del agua. Cada tercer jueves de mayo se celebra la fiesta del Señor de la Ascensión con un paseo solemne en lancha alrededor del lago, posteriormente una misa, e inician los eventos culturales, bailes tradicionales y muestra de artesanía de la región. Además Tequesquitengo se ubica al centro de múltiples atractivos regionales, la cuarta zona arqueológica más importante del país, la ciudad fortaleza de Xochicalco se ubica a menos de 25 minutos de distancia. Las frutas de Cacahuamilpa son uno de los sitios más visitados por los turistas del lago ya que en un recorrido en automóvil de menos de 40 minutos pueden contemplar los caprichos de la naturaleza en las entrañas de la tierra. Los pequeños de la familia siempre recordarán un paseo en el zoológico Soapari, en 20 minutos compartirán experiencias irrepetibles al observar animales salvajes en su entorno natural. ¡Gracias!